En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Vamos a conversar con la vicealcaldesa del Cantón Catamayo, Narcisa Gila. Coméntenos cómo usted ha visto esta participación de nuestro representante en este certamen de arte acá en la provincia de Loja, especialmente pues una trayectoria de muchos años de Espartaco Abrigo y que hoy se le ha hecho un reconocimiento por parte de la Casa de la Cultura. Bueno, muchísimas gracias al medio de comunicación por darnos la apertura para poder expresar también con orgullo sano este logro de Espartaco Abrigo que nos enorgullece a todos los catamayenses. En verdad esta trayectoria artística ha sido el día de hoy premiada con un justo homenaje a nuestro artista catamayense. En verdad se lo merece, es un joven que trabaja día a día en sus proyectos y no solamente premios acá, sino también fuera de nuestra provincia de Loja. Digno de felicitarle a él, de augurarle éxitos, que siga adelante y que Dios le bendiga para que siga cosechando nuevos éxitos. Usted como una autoridad y también como catamayense, ¿qué decide a la juventud que está emprendiendo en la parte de la cultura? Pues sí, miren, aquí tienen un ejemplo grande de Espartaco y de muchos también artistas más catamayenses a la juventud para que cuando se abran los cursos de pintura y dentro de algunas otras artes concurran porque es muy bueno de que los jóvenes también empiecen a demostrar sus destrezas que ellos tienen desde niños porque los cursos que ha impartido Espartaco Abrigo son desde los niños de la edad de cinco años en adelante. Entonces invitarles también a que formen parte cuando él o el museo también del GAT municipal de Catamayo organiza para que los papacitos inviten y los hagan inscribir a todos estos niños y puedan ellos también llegar algún día no muy lejano también a estar ganando estos premios como lo ha hecho nuestro catamayense Espartaco Abrigo. Vamos a decirle un viva a todos los amigos que nos van a observar en esta entrevista, un viva a la cultura que viva la cultura de Catamayo y de la provincia de Loja Que viva y que viva Espartaco Muy bien, hemos dialogado con la vicealcaldesa del cantón Catamayo Narcisa Gila, ya nos ha dado su punto de vista como autoridad y también como ciudadana catamayense.